¡Vamos a bailar, mi gente linda! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos te demos tarde Mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos te damos tarde Mil pruebas de mi amor Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Asesores Tecnológicos Perú-Tex Lorenza Peña, Poquadillo En el Chinorkis Perú-Tex Siento una pena, hay en mi alma Siento una pena, hay en mi alma ¿Por qué te vas? 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 Te alegras en mi La cancha de Perú-Tex Chinorkis Proyecciones ¡Ay! ¡Otra mamá! Para mis amigos de GQ, ¡un abrazo! GQ Surso ¡Hola! ¡Hola! Siento una pena, hay en mi alma Siento una pena, hay en mi alma ¿Por qué te vas? 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 ¿No te dejas Foods? Para Karencita ¿Cómo te tienes linditos? Perú Formación 2021 Mucha señal, la salud Mi amor Pero qué dulcecitos son tus besos Lindos Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios usó en mi camino para ti La razón de mi vivir Lo que Dios usó en mi camino para ti Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que te quiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que te quiero Sabor a caramelo que te quiero Sabor a caramelo que te quiero Tiene 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 sabor a caramelo que te quiero Oye, José Amaya Tiene sabor a caramelo que te quiero 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 Con tus besos El ratocito hace su amor Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí